bueno amigos que onda aquí los saluda su camarada edgar lópez y estamos en un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un vídeo un algo llamado refrito y lo llamo refrito porque ya lo había subido este vídeo cuando recién comencé mi canal pero no había tenido las las vistas que me hubiera gustado que llegara a tener y pues yo sé que a veces ya youtube ya no recomienda esos vídeos así que el día de hoy los que son suscriptores ya de tiempo ya van a saber de qué serie es y para los nuevos suscriptores igual pues se los quiero presentar es un set de mi colección y es este de la serie cool classics esta serie salió en el año 2013 y su característica principal de esta serie es que utilizaron una pintura especial llamada espectra frost que era sustituyente de la spectrum flame yo me imagino que fue alguna algún experimento que quisieron hacer ellos y esta es la pieza número 1 de 30 que son de la serie completa en total de esta serie son 60 piezas pero el día de hoy les traigo las primeras 30 y es este 32 for que aquí lo pueden apreciar son casting metal metal y son retro slow no son llantas de goma son llantas de plástico pero pues no por eso dejan de ser impactantes en estos casting y este es el primero que es el 32 for vamos a darle rapidito para que puedan apreciar los que echar a correr para que puedan apreciar las 30 piezas y no se haga tan largo el vídeo aquí también sale esta 87 toyota pick up ahí pueden apreciar el tampo de toyota no venían muy con muchos tampos pero no por eso dejan de ser hermosas estas piezas aquí pueden apreciarla esta toyota pick up del 87 las llantas altas la verdad es un casting que a mí se me hace muy padre y de hecho yo ando ando comenzando una colección de troquitas que ya más adelante les platicaré de ellas la número 3 es este pontiac firebird 400 si pueden apreciarlo los tampos nomás aparece 400 como como puede notar y ojalá y la cámara me ayude la pintura parece spectrum flame pero como que tiene un poco más de brillo que caracterizaba esta pintura espectra frost para lo que yo tengo entendido solamente la utilizaron en estas 60 piezas si alguien de aquí tiene algún otro dato pues con gusto déjenmelo saber para pues para tener la información correcta la pieza número 4 es este 77 pontiac firebird pueden apreciar ahí los quemacocos la verdad se ve de lujo y el águila característica del firebird mire un casting verdaderamente sencillo pero hermoso la pieza número 5 es este chevy camaro concept ahí pueden apreciar no más que el blister si está un poco no deja apreciarlo de igual manera de igual esta serie la voy a abrir ya en marzo si dios me presta vida de licencia me llega a mi display para abrir las 60 piezas y ya tenerlas en un exhibidor pero el día de hoy se las quería presentar en este vídeo porque pues la verdad es una serie que a mí me impacta mucho el color los los detalles y la pintura aquí está este purple passion que es el número 6 de 30 y miren como les comento los tampos no son muy llamativos pero van muy de acuerdo con el casting pueden apreciar las flamas tanto en la parte de arriba desde la parte de enfrente hasta la parte de atrás muy buen casting un casting para andar choleando para la vida chola aquí pueden apreciar el número 7 de 30 es este 29 4 pick up miren nada más que detalles en esta nave ahí todo muy bien detallado y observen qué bellezas de piezas la verdad aquí hot wheel se discutió no sé por qué no la siguió creando más más piezas con esta pintura espectra frost y si la hizo pues si alguien sabe pues ahí déjese caer en los comentarios aquí está el 67 camaro miren los rines dorados el color azul uno que otro detalle en dorado este es uno de los que hacen que que trae más tampos que es el 67 y aquí las marcas pero pues aquí lo pueden apreciar la parte de atrás de la tarjeta pues no tiene mucha información lo normal que traen todos los carros pero pues aquí está el 67 camaro aquí está la número 9 es este hudson hornet miren la pintura verdaderamente brilla demasiado ya me imagino el casting ya afuera ha de ser un disfrute visual al 100 aquí podemos apreciar este 68 o 442 esa es la pieza 10 y como pueden ver la mayoría de casa entra en flamas y pueden apreciarlo de igual manera en la parte del cofre 68 o el 442 muy buena pieza también aquí podemos apreciar este 85 honda crx ahí el escape los tampos ahí nomás esos detalles que trae en la puerta y en la parte del cofre pueden apreciar este honda crx aquí sale este for gran torino que es el 12 de 30 y es del año 73 este for torino y lo pueden apreciar el detalle de adentro plateado o cromado los escapes a los laterales las flamas de igual manera en los costados de las puertas y en la parte de enfrente de igual manera y ahí su respiradera de motor aquí está este ampliar igual ahí miren el motor saliendo de la nave hay los escapes por la parte de arriba igual un carro un poquito de fantasía a mi parecer es muy mi punto de vista personal pero si se me hace un carro muy fantasioso aquí está este 47 chevy flint line y es el 14 de 30 igual miren ese color rosado si de por sí ya se logra apreciar un poco el brillo de la pintura ya me imagino afuera del blister otro para la vida chola para salir a dar el rondín ahí en el barrio otra pieza es este strain pipes y es este 15 de 30 miren nada más ahí el motor las pipas que por eso se llama así el casting strike pipes miren nada más hasta dónde salen desde la parte de enfrente hasta la parte casi terminal del carro se la rifaron la verdad es un es un set que yo disfruto mucho al verlo por eso ya lo quiero ver fuera pero pues todavía me hace falta esperar un rato que me llegue mi display pero ya en marzo 30 parece ser que que llega aquí está este for galaxy del 65 este es el que trae más tampos y es uno de mis casting favoritos de ésta de esta serie pueden apreciar far out el galaxy qué detalles de nave la verdad se la discutieron y es el for galaxy como les comento es una serie del año 2013 y utilizaron la pintura espectra frost aquí está este astrofunk 17 de 30 pero de los supersónicos no es de los persónicos verdad pero porque ya tengo que cuidar todo lo que digo porque luego lo toman a mal ya no puede echar un chascarrillo porque la raza se agüita ya no puede pronunciar mal una palabra porque lo corrigen aquí los maestros de español así que por eso trato de ya de hablar lo más coherente 84 for mustang mire igual una nave clásica de los mustang aquí lo podemos apreciar se ve súper coqueta esta nave así que al 100 ahí viene uno de mis favoritos es el bosvagen el drag viro es el 19 de 30 y aquí lo podemos apreciar esta excelente nave de bosvagen un buen bocho y el motor clásico en la parte de atrás pueden apreciar lo ya ire mire porque también ya me corrigieron mucho del ire es mire hay mil disculpas por las por los errores ortográficos y lingüísticos aquí está 59 corvette el 20 de 30 convertible ahí para dos pasajeros típico de los carros deportivos mire y ahora sí lo dije bien mire 95 1955 corvette aquí está el 20 de 30 ya casi terminamos pero pues todavía siguen carros muy interesantes aquí es de 69 mustang bus 302 en color verde igual este también trae demasiados tampos lo cual hacen que el carro luzca un poquito mejor aparte de que utilizaron una pintura muy buena pues se la discutieron con los tampos en los casting que les pusieron así que ahora miren el 84 jorge otra nave de mis favoritas un carro que la verdad se ve de lujo y es de color que le pusieron dorado le queda al 100 y pueden ver los tampos en grises o blancos que también le quedan muy acuerdos muy de acuerdo al casting así que el 84 es el 22 de 30 aquí seguimos con este honda s 2000 el 23 de 30 igual mucho tampo la pintura al 100 y esos detalles en negro pues le quedan perfectamente a ese color dorado de igual manera así que se la discutieron y más que son metal metal si le hubieran puesto y antitas de goma hubiera sido un hit esta serie si de por sí me imagino que en sus momentos en ese año yo no coleccionaba pero me imagino que tuvieron un hit grande no quiero imaginarme el hit que hubieran tenido si hubieran tenido llantitas de goma aquí está este Ford GT en ese color plateado cromado hay su alerón en azul se ve demasiadamente hermoso esta pieza y es un Ford GT es el 24 de 30 aquí vamos con el otro Volkswagen es este 65 Volkswagen Fatsback igual algunos tampos ese color rojizo le queda al 100 o color canela ya no sé ni qué color decir porque muchos lo van a ver de un color otros de otro y vienen correcciones pero en fin estamos expuestos a esto así que es el 65 Volkswagen Fatsback este quiero pensar que es un Fanny Car porque al traer las ligas me imagino que es porque se abre así que ahí está el 25 de 30 el 26 es este Datsun 240 Z la pintura realmente brilla y pues se ven al 100 estos casting ahí está el 240 Z el casting favorito para mí de esta serie es este Datsun Bluebird yo no colecciono Datsun pero la verdad los que tengo me han llamado mucho la atención son piezas que me han dejado impactado por el molde el tipo de carro y se está haciendo una de mis casting favoritos lamentablemente en el mundo de Hot Wheels hay algunas piezas que están muy su precio es muy alto así que por eso no me meto casi en eso aquí está este 76 Chevy Chevete es el 28 de 30 igual miren ese verde la verdad se ve súper coqueto ahí pueden apreciar los detalles hasta en la pintura pareciera que está manchada pero no es el efecto de la pintura que le pusieron o los tampos diseños no sé cómo se le se le pueda llamar así que este es el 28 de 30 Chevy Chevete ya casi vamos terminando y aquí nos viene esta Subaru Bread 29 de 30 miren esta trocona se ve con Toño ahí la pueden apreciar interiores en grises ahí tienen los asientos para la parte de atrás para que ahí se vayan otros dos sentados bien cómodos y miren esta Subaru Bread es la 29 de 30 y la última y no menos importante de esta serie aquí está este 2010 Force Shelby GT 500 un Super Sneak miren este Mustangcito se ve verdaderamente hermoso el color le queda espectacular los interiores son en un azul un poquito más fuerte pero como quiera alcanzan a sobresalir y se ven al 100 así que aquí está amigos este este como les comento ya había subido un vídeo al principio de mi canal pero la cámara no me ayudaba mucho la cámara de ahora no quiere decir que sea mejor pero si tiene una pequeña mejor calidad a la anterior así que el día de hoy se los quise presentar ya saben mi gente compartan los vídeos ayúdenme en dejando su like comentando qué casting es el que tienen ustedes en su colección o cuál es el casting preferido que ustedes coleccionan y ya saben me voy de este vídeo no sin antes decirles que nunca es tarde para comenzar una colección viva el coleccionismo y nos estamos viendo en un próximo vídeo mi gente bye